En el parque Que dolor No pude entender el porqué de su mirar Me acerqué y le pregunté si quería conmigo hablar Y contestó, ay que pena Que dolor Como ese hombre soy, pues la chica que amé se me fue Y en mi corazón también llevo dolor Y murmuró esta queja de amor Que dice así Ay que pena Que dolor